Cada año se sistematiza en esta Secretaría, en el Departamento de Estadísticas, toda la información que provee el sistema de indicadores académicos y el dato para 2022 muestra que de los ingresantes en 2021 se reinscriben en la misma carrera al año siguiente un 53% promedio, quiero decir, es el promedio de toda la universidad. La retención y la permanencia en los primeros años de la carrera es una preocupación histórica en las universidades. El desgranamiento o la pérdida de matrícula en los primeros años se debe a una suma de factores complejos, algunos internos, a las propias dinámicas y funcionamientos universitarios y otros externos. Claramente hemos ido a lo largo del tiempo ajustando y mejorando nuestras estrategias de acompañamiento al ingreso y la permanencia en primero y segundo año y también de articulación con la escuela secundaria, que es de donde proviene buena parte de nuestros ingresantes, aunque no mayoritariamente en todos los casos. Y bueno, algo de esto empieza a reflejarse. También es cierto que hubo cierta afectación durante la pandemia y en los procesos post-pandemia que están siendo revisados y mirados con detenimiento. De los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, más de la mitad son mujeres. ¿Qué política implementa la universidad para sostener y acompañar la trayectoria universitaria de las estudiantes? Fundamentalmente desde la Secretaría de Bienestar Universitario y una serie de líneas de trabajo, en algunos casos tienen origen en intereses o propuestas propias de la gestión del rectorado, en otros casos retoma las propuestas de agrupaciones, centros de estudiantes de las facultades. Básicamente están orientadas al acompañamiento a través de becas para escolaridad de jardines maternales o en primera infancia. Hay un programa de dispositivos de gestión menstrual que está funcionando desde hace unos dos años. Y te consulto también, por último, con respecto a esta polémica sobre estudiantes extranjeros que se inscriben en la universidad, cómo es la situación en la universidad, en nuestra universidad, y salieron a desmentirlo desde varios espacios a estos dichos. Sí, incluso creo que la autora de la frase se disculpó porque admitió el error. Bueno, muchas de las cifras que se han publicado en los últimos años son inadmisibles y son falsas. En lo que le toca a esta universidad hemos aclarado algunas. Y en este caso, ese porcentaje de estudiantes universitarios es impensable. La cantidad de estudiantes extranjeros es ínfima, es menor. Y en nuestro caso está, básicamente, en los últimos años promovida a través de los programas de movilidad internacional que han hecho que en los últimos años tantos estudiantes nuestros hagan movilidades a universidades de otros países y viceversa.